guayando gordo suelta las fuleras por cumple ya gente día voy a saltar una fulera por mi cumple a la firme cualquier cosa que me diga el afectado por la fulera le digo que es mi cumple y que me deje ser por mi cumple el afectado tiene que saber que es mi cumple y por mi cumple suelta una fulera ahí está piola te quitas ya llegó y yo te voy a despedir con una canción te voy a despedir con una canción muy piola ya sabéis cualquier cosita escribimos ahí al manden sus mensajes en el box perú de instagram y ahí estamos conversando las primeras cinco personas que compran los productos 20% de descuento y las demás un 15% de descuento al menos por esta semana y estamos conversando por esto con cuidado fuso acompaña lo que abajo porfa que lo acompañe mano porque ahí lo viola me rompieron el culo por tu culpa y escúcheme cara de pingas escúcheme escúcheme primera noticia primicia se revela el nuevo roster de ese ya saben que más y sport no voy a decir completo porque ahí de repente se me dicen no que por qué revelan mi roster ese y sport en la facción de carri en la facción ya se sabe a ver dígame el roster dígame el roster dígame dígame el roster ya se sabe dice ya digan dígame dígame el roster si ya se sabe dígame el roster si ya se sabe no sino ni pinche yo no voy a decir nada porque ya saben pero no dígame los cinco dígame los cinco los cinco el equipo si ya saben dígame los cinco bueno comienza a decir el roster en la posición número uno del nuevo equipo de ese esports número uno parker da estúpido el único jugador en el mundo que juega sin tener cara y juega templar asas sin número uno en la facción de mid laner tenemos a cach y faker cach y faker en la facción de off laner tenemos a adivinen a quién adivinen a quién chico en la facción de post for tenemos a michael y en la facción de post five a wii listo solté la data loco el tema está ya tendrá que adivinar de qué equipo es tendrá que adivinar